Continuamos en el show de Jommer conversando con Joey Nava que como que me quiere serruchar el puesto el muchacho pero me gusta me gusta que el invitado se desenvuelva bien que además de a conocer lo que está haciendo un segundo sencillo musical que se dice fácil pero no lo es es constancia dedicación esfuerzos inversión además el artista invierte muchísimo y yo no entiendo cuando hay un artista que invierte tanto y se acaba la carrera tan rápido porque hay tanta pérdida no solamente de talento sino de esto y en la actualidad venezolana perder dinero dios mío dan ganas de llorar así que usted no haga las cosas por hacer sino organice la idea no y hoy nada cuéntanos de qué parte eres exactamente exactamente soy de la ciudad de el vigía estado mérida del vigía estado mérida y cómo está la aceptación de lo que estás haciendo en tu tierra tu familia que dicen de lo que es tu carrera no pues la verdad es que en el vigía desde que empecé incluso desde antes que sacaron la primera canción siempre me han apoyado mi familia en todo me ha apoyado absolutamente y después de que saqué la canción la primera canción los muchachos en mi colegio todos se han portado una manera estupenda la aceptación ha sido bastante buena de hecho a veces me sorprendo porque yo no soy el único artista emergente del vigía hay unos cuantos en derecho esta deja de vivas está jarlon díaz y son cantantes que también tienen su talento pero que de una u otra manera no tienen como la aceptación o no tienen como ese apoyo que de una u otra manera yo he conseguido y pues a veces me sorprendo porque las canciones que he estrenado pues gracias a dios la gente les ha gustado y pues ha pegado y esos temas en la radio en mérida han estado allí sí claro de hecho yo soy locutor trabajo en una emisora que se llama un amor con razón ya lo vi me lo sacan de aquí antes que me cerrucha el puesto ya lo vi todo ya decía de dónde viene el poder de desenvolverse bien qué bueno que de la radio salta a la música no bueno que ya de niño cantabas sí claro es muy pequeño de la radio cuánto tiempo haciendo radio tengo ya voy para dos años enero cumplo dos años si bien tenía ya más tiempo tuviera más tiempo lo que pasa es que me tomó un tiempo y hace un año fue que un año y medio enero cumplió un año empecé con mi programa yo solo y de qué se trata cuenta el programa está el chisme la cosa el programa se llama entre panas y amigos es un programa de todo un poquito es muy parecido digamos a esto es de farándula una revista más así si de todo un poquito lo de noticias internacionales pero principalmente el espectáculo de hecho algún segmento en el que incluso canto en vivo todos los sábados canto en vivo entonces ya lo un poco la canción de cómo se escompuso quién la canta en qué año fue estrenada no te afecta cantar en vivo no no bueno a cántame algo de no sé bueno el tema no sé a ver cántame un pedacito ahí para el televidente que le encanta la buena música en vivo aún porque la gente dice esos artistas en redes todos son bellos y cantan bello pero uno los escucha en el escenario en vivo y salen esos gallos que uno dice a correr se ha dicho así que yo y nava cántanos en vivo allí no vamos un poco con el coro y diría algo así quiero gritar no sé qué me pasa esta vez cuando contigo estoy empiezo a sentir un temblor quiero gritar no sé qué me pasa esta vez que tu mano tomo y al tiempo se tiene mi corazón wow que bien el muchacho se arriesga y ahora cántame un pedacito de corto silencio puedes a ver claro que sin corto silencio diría algo así corto silencio yo sólo pido una oportunidad corto silencio ay porfa no me vayas a olvidar corto silencio yo sólo quiero hacerte feliz juntos vivir y sólo así cortar el corto silencio wow wow talento de mi vida pero mira tú sabes que me decía que de niño tú cantabas la mochila azul fue sí bastante la mochila azul es un tema que además hace referencia de mi infancia también me encantaba puedes cantar un pedacito la mochila azul tengo demasiado tiempo que no entonces no me arriesgo a tanto lo dejamos quieto tú sabes él está dedicados a sus temas no venga yo me demetido a querer dañar todo él está muy al tanto de no sé qué es el tema que está lanzando el mercado y que sin duda va a acaparar la atención se viene el vídeo hay vídeo ya cuéntanos un poco de todo este material sí claro para ver corto silencio y no sé cuentan con su vídeo vídeo clip musicales oficiales en la plataforma de youtube o pueden seguir en mi canal de youtube como yo y nada pueden encontrar los dos vídeos hoy nada con jota no jota oye y nada como pequeño sí claro no hay pérdida no exactamente sabes que tú me decía de los artistas emergentes de mérida pero cuando me los mencionaba como es que se llaman en los que mencionaste pues a ver hay unos cuantos por ahí los que se me vienen a la mente son jade vivas o que ya estrenó su primera canción por esta también harlon díaz que es un joven que también está empezando la música también está hr1 que es más del género trap pero que también son cantantes que están ahí en el vigía y que pues mal que bien les son canciones bastante buenas y tienen su talento los conozco a todos pero como estrategia de marketing yo siento que el nombre no comercializa chamo y hoy nada es como más así como más que conecten pero son hombres todos rabies de mérida como como que yo vengue y me ponga aquí un nombrecito y muy barbie muy ken y soy más bocho que el pastelito andino de arroz con carne molida entonces yo siento que a veces tener como esa asesoría no yo sé que tú fuiste como muy inteligente porque yo y nada es como muy puntual a mí me ha pasado que cuando me pautan artistas de venezuela y los nombres son todos así tipo americanos no dicen quién va a pegar eso si acá la gente lleva golpeado el español no es decir imagínate el joy nava es muy pegajoso pero ya quiero chismear la parte del material audiovisual recuérdanos el canal de youtube recuerdan a las redes sociales y a la invitación a que escuchen no sé y vean el material sí claro no sé se encuentre disponible en mi canal de youtube incluso pueden ver los trailers que se encuentran también en mí en mi instagram en mi tic todo como yo y nada también pueden encontrar ahí van a encontrar los vídeos musicales tanto de corto silencio como de no sé en corto silencio estuvo a cargo de edwin la otra nota el vídeo musical estuvo a cargo de dímelo rey en por otro lado no se estuvo a cargo de gabo enado junto con mariana ramírez buenísimo pura gente de gochilandia aunque uno de ellos que ya está en españa sí claro está en españa él es amiguito mío me encanta además y bueno el resto de chicos siguen acá mariana se va para rusia pero ella todavía dijo que no ella estaba canalizando unas cositas unos post una cosa y gabo enado también se va para españa no sabía no no me entero no gabo enado se va a casa según en españa así me dijeron no sé no sé aquí lo saqué por el lavadero de todos modos y éxitos y bendiciones muchísimas que esta carrera sea extensa que vengan muchísimas cosas buenas y positivas y deseo para ti lo mejor tanto para la carrera en la radio como en la música y que todo lo bueno y bonito llegue a tu vida muchísimas gracias nos despedimos el día de hoy 11 de la noche la buena reposición ya saben esto es el show de josmer el espacio número uno de esta pantallita televisora del táchira bye bye no